Tener muy en cuenta los números y hacer una planeación continua son algunas de las claves que hoy nos va a regalar Wilder Zapata, que es nuestro invitado aquí en Negocio en tu Mundo y es un emprendedor serial. Wilder, bienvenido y hablemos de esa importancia de los números a la hora de emprender. Muchas gracias por la invitación, así es. Los emprendedores creo que en Colombia, digamos que esas métricas de que arrancan de 9 que da 1 en la empresa son muy ciertas, pero una de las principales causas es que un emprendedor no tiene claros los números. Piensa que se hagan realmente por el corazón, por la pasión, por la moda o por lo que en el mundo empresarial ya se conoce como el síndrome del objeto brillante. Por ejemplo, en pandemia estaba de moda el tema del tapabocas, entonces todo el mundo quería vender tapabocas y era una oportunidad de momento que obviamente la economía generó una demanda por la pandemia, pero más temprano que tarde se iba a equilibrar, ¿cierto? Pero sí, digamos que la importancia de los números es algo fundamental para el tema de poder construir un emprendimiento exitoso. Wilder, ¿y lo que tiene que ver con esa planeación continua, con esa capacidad de generar estrategia? Pues mira, hay que estar continuamente en un estado de evolución, de aprendizaje y desaprendizaje. Uno de los elementos para mí del éxito es el tema de estar aprendiendo y desaprendiendo de manera continua. El éxito es un momento efímero, un instante, y lo digo como ex-deportista, deporte de alto rendimiento, sucede en la vida también. La cima es solamente un momento que usted para un segundo, ve a su alrededor y ve lo que sigue, ya sea otra vez bajar nuevamente o la siguiente cumbre. El éxito es un tema igual que el aprendizaje continuo y el desaprendizaje continuo, lo que posibilita estar en un estado de continua evolución y crecimiento. Eso sucede, es uno de los elementos fundamentales para construir una compañía o un emprendimiento exitoso. Flexibilidad y adaptabilidad, son dos conceptos que hoy también Wilder nos va a ampliar. Así es, de la misma forma como te mencionaba, esa importancia de aprender y desaprender. El mundo cambia de formas vertiginosas, como no alcanzamos a dimensionarlo. Como imaginamos, hace 50 años no imaginábamos tener la oficina en el celular en las manos y hoy podemos hacer transacciones, el tema de las criptomonedas, el tema de los NFT, el tema de cosas que aún no logramos entender y que de la generación Z tampoco, pero están. Entonces esa necesidad de estar evolucionando y adaptándonos de manera continua, es uno de los elementos fundamentales para la construcción del emprender y avanzar, no solamente de la parte profesional, sino personal. Y definitivamente Wilder hay que convertir en un hábito eso de afilar la sierra. Así es, como decía Steve, afilar la sierra es un tema de trabajar de manera continua, formación continua, no dormirse en los laboreles, como dicen por ahí popularmente el dicho griego, que cuando la gente alcanza la cúspide en cualquier ámbito profesional, personal, emocional, deja de hacer las cosas. Hay un dicho muy famoso y es, que lo menciona inclusive Steve Covey en su libro Afilar la sierra, y es, la gente a veces no tiene tiempo para tanquear el carro y sigue manejando. Sabiendo que es muy importante tener claro eso de formación continua, aprendizaje continuo, entrenamiento continuo, para esos retos, para ese momento tan cambiante, en el mundo tan cambiante en el que nos encontramos. Eso es fundamental. Ser impecable con las palabras y hacer siempre lo mejor posible. Eso hace parte de los acuerdos toltecas, ¿no? Así es, los cuatro acuerdos. Es más, los tengo tatuados acá. Para mí es fundamental hacer siempre lo mejor posible, no tomarse nada personal, ser impecable con las palabras y no suponer. El ser humano siempre, somos al final del día, sin importar en el mundo empresarial en el que nos encontremos. Menciono como número uno de las claves el tema financiero, cuantitativo, pero no somos números, somos personas. Y lo importante primero, antes de tener y hacer, es ser. Y son elementos fundamentales para mí como persona, como ser humano, y los cuales los comparto continuamente a mis colaboradores, amigos y socios. Y creo que han sido parte fundamental de, y claves del éxito. Primero ser un ser humano, valga la redundancia, antes de poder materializar un montón de cosas profesionales y personales. Wilder, vamos a hacer una pequeña sinopsis de tu vida profesional, ese de ganar el desafío en el año 2014, y con esa platica del premio, convertirte también en empresario. Así es, pues yo soy de profesión comunicador, soy comunicador de la Universidad de Antioquia, especialista en gestión del conflicto de recursos humanos, pero a lo largo de toda mi vida, desde que tengo uso de razón, estuve en el deporte. Ha sido un tema que he practicado infinidad de deportes, fútbol, karate, baloncesto, atletismo, ciclismo, natación, el rugby, que fue uno de los que más practiqué profundidad, a lo largo de mi carrera profesional como deportista. Era apasionado, pero teniendo claro lo que mencionaba del tema de los números, y tener ganado el desafío, sabía que era un momento con fama, con un capital importante sin deuda, pero que también iba a ser efímero si no lo sabía administrar, esa es la importancia de saber administrar los recursos, el tiempo y el dinero. Y una pasión y un tema también en la economía emergente que estábamos como país, vi una gran oportunidad en un segmento desatendido por el deporte, y cambié todo mi plan de vida, direccionado a emprender, a emprender, aposté todo por el todo, no me gasté un peso diferente a no invertir en este proyecto que son los gimnasios Action Fitness, y fue evolucionando, evolucionando, y nos convertimos en tan solamente cinco años en la tercera cadena de gimnasios humanos de Colombia, y alcanzó una valoración cercana a los 28 millones de dólares. Después de eso, llega la pandemia, y para lo siguiente, tomo la decisión de fusionarnos con la tercera cadena de gimnasios más grande del mundo, que es SmartFit, y eso también es un tema que muestra que es posible. Es posible, vengo de una familia muy humilde, mi padre es mensajero, mi mamá es ama de casa, rompo la cadena de pobreza no solamente financiera, sino académica en mi familia, pero también entiendo que la academia tradicional hay que dar un giro, y el emprendimiento me permitió hacer eso, me permitió hacer eso, consolidarme en la industria del deporte, aunque también he incursionado en otras industrias como emprendedor. Muchísimas gracias a Huélder Zapata por estar aquí con nosotros y entregarnos ese conocimiento tan valioso para los televidentes y la gente que nos sigue en YouTube de Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.